Movimiento Retinero Uniforme Movimiento Retinero Uniforme Es el que tiene la velocidad constante ¿Vale? ¿Y una fórmula que es? Te la han puesto con la S Yo no te quiero cambiar Yo con la S Es el espacio ¿No? De space Pues cambia el ingles un poquito No 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 Problema para niños chicos Un móvil Va a 12 metros partido segundo ¿Cuánto recorre En 5 segundos? Te digo que esto es un poquito Para cortito El espacio inicial yo lo supongo 0 Entonces el espacio que recorre es 0 Más la velocidad Que es 12 por 5 60 Un cambio Imagínate que en vez de partir de 0 Parte de Un móvil está a 5 metros No Pone a 20 metros de la salida Si va Si va A 12 metros por segundo ¿Dónde está a los 5 segundos? ¿Dónde está a los 5 segundos? Espacio Espacio inicial Espacio inicial es 20 Espacio inicial es 23 No se sabe Y 12 Tu siempre tienes que poner Un sistema de referencia ¿Vale? Que va a ser la salida 0 Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Al principio está 20 Y al final está 60 Pero de aquí ¿Cuántos metros recorre? 60 ¿Vale? ¿Otro? No, 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 no Aquí tranquilo y luego vengo yo ¿Ya? Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!